El autobús abordado por dominicanos fue tiroteado este miércoles en la papaya de Fon Parisien, Haití, resultando dos personas heridas. Los pasajeros relataron que fueron abordados por un grupo con armas largas y que estos atravesaron un vehículo en medio de la calle, obstaculizando el paso para atacar el autobús. Según reportes de prensa desde Haití, las autoridades policiales de ambos países informaron que profundizan las investigaciones en torno a este caso.